No se escucha. Acercate más. Acercate más. Acercate más, me quiero conozco. Acercate. ¿Me oyen? ¡Abre! Si no se oye, ahora sí me... Me van a oír. A mí me van a oír. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias al compañero Federico Graña. Gracias a la compañera del PICNT, Fernanda Aguirre. A los familiares, a las madres familiares desaparecidos. Muchísimas gracias. A Memoria de Libertad. A Oli, a la Oli, en el cual también representa a la compañera. A Fernanda, al Frente Amplio y a FUTBAN, por todos los apoyos que nos han dado. Muchísimas gracias. Vamos a empezar escuchando las estrofas de nuestro himno nacional. La Oli, a la Oli, a la Oli. Pues, 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 pues... Gracias. ¡Gracias! 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 Haremos un grupo de silencio por todas las compañeras y compañeros que han luchado por una utopía y seguimos nosotros, quienes estamos vivos, luchando por lo mismo. Gracias. Alcanzo, el Día de las Expresas y Expresos Políticos ha sido un gran logro de nuestro colectivo Crisol. Queremos también hacer un reconocimiento particular al municipio de Montevideo y a su alcalde, el compañero Juan Carlos Plachot, y su equipo por facilitar las condiciones necesarias para que podamos llevar a cabo esta actividad. Nuestro agradecimiento sincero a los compañeros de la Asociación de la Prensa Uruguaya por estar junto a nosotros y llevar a cabo la transmisión online para que esta jornada sea presenciada desde la comodidad de los hogares y en todo el mundo. Enseguida de esto, pasará a leer nuestra proclama el compañero Enrique Chalara. Compañeros y compañeras, se cumplen hoy 38 años de la liberación de las y de los últimos presos políticos de la dictadura. Uruguay comenzaba a vivir nuevamente en el marco de las libertades y derechos conquistados. Celebramos además nuevamente el Día del A y del Expreso Político en este lugar emblemático de memoria, de homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Pero no olvidemos, seguimos luchando contra la impunidad. Hoy seguimos reafirmando nuestra condición de militantes, de luchadores sociales y políticos. Seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la democracia, con la libertad que ayudamos a forjar desde diferentes ámbitos, incluso resistiendo en los centros de reclusión y con todas las causas populares. No solo luchamos por la verdad, por la justicia para todas y todos en este presente. También lo hacemos en pos de un futuro mejor, para los más necesitados, por igualdad de derechos, sin discriminación, sin violencia contra las mujeres, porque esos abusos también son hijos de la impunidad. En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos. Fuimos privados de nuestra libertad, juzgados y condenados por tribunales militares sin garantías de ningún tipo, sin asistencia legal, luego de días, semanas o meses de estar secuestrados, sometidos a torturas y tormentos, de aislamiento y de incomunicación con el mundo exterior. Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo del Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, las atrocidades sufridas por miles de personas, de mantener viva la memoria de los crímenes, crímenes de lesa humanidad. Hoy, como siempre, homenajeamos a todas y todos los que lucharon esos derechos, por cambios profundos en la sociedad, a los que hoy ya no están. Seguimos y seguiremos denunciando y promoviendo la actuación de la justicia. La verdad y la justicia son condiciones indispensables para afirmar a fondo en la sociedad el nunca más. Luego de la derrota de la dictadura, al regresar a la democracia, una de las primeras resoluciones adoptadas por el Parlamento, mediante la Ley 15.737, fue suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una manera voluntaria, en un verdadero acto de soberbia, de soberanía, perdón, para ratificar el compromiso del país con las normas de derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 15 de noviembre de 2021, en el caso de Diana Maidanich y otros, es un claro y potente pronunciamiento contra el Estado uruguayo, contra el Poder Judicial, por no proveer la justicia que los casos ameritan y por haber violentado el legítimo derecho de las víctimas y de sus familiares. La Suprema Corte de Justicia fue observada porque hasta ahora desconoce el carácter de crímenes de deshumanidad, de las atrocidades cometidas y es permisiva con las atimañas regales de los denunciados. Las presiones para que el Poder Judicial no actúe son enormes y están a la vista de todo el mundo. Las campañas de prensa y mediáticas son notorias. Las acusaciones de templada y sin fundamentos de varios senadores nostálgicos son conocidas. Incluyen las recurrentes declaraciones de los centros militares, sus allegados y los defensores pretendiendo victimizarse cuando han tenido todas, absolutamente todas, las garantías legales del debido proceso. Junto con la constante movilización popular, la creación de la Fiscalía Especializada de Crímenes de Deshumanidad ha sido un gran acierto. Ha permitido revitalizar las causas sepultadas y enterradas. A pesar de los duros ataques recibidos, ha continuado su trabajo y los resultados están a la vista. En los últimos tres años, un número considerable de represores ha sido detenido, juzgado y procesado. Ha sido una larga y extensa batalla contra la impunidad. Nos alienta a mantener la movilización. Es un mensaje potente para las nuevas y futuras generaciones. Aunque se evada la justicia durante muchos años, al final serán juzgados y condenados. Como colectivo mantendremos el trabajo y la movilización para que la justicia pueda seguir cumpliendo con sus potestades exclusivas y también para que la Institución Nacional de Derechos Humanos desarrolle las suyas en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Para superar las secuelas del terrorismo de Estado, el modelo a seguir es la Resolución 60-147 de las Naciones Unidas y el cumplimiento de las recomendaciones de sus relatores especiales de las Naciones Unidas en lo referido al pasado reciente y a las debidas reparaciones. Aún hay mucho para seguir avanzando. Compañeras y compañeros, en junio se cumplen 50 años de la disolución de las Cámaras y del inicio de la huelga general. En ese marco, inauguraremos el Memorial de las Expresas Políticas. Será un acontecimiento importante, un logro fundamental en cuanto a la igualdad de género y su práctica en la lucha por la memoria histórica. En este país hubo dictadura y hubo terrorismo de Estado desembozado, aunque el doctor Sanguinetti lo nieve. La dictadura cívico-militar del terrorismo de Estado fue un proyecto global e integral de país en el marco de la injerencia en el continente de Estados Unidos. El 13 de junio de 1968, momento en que Jorge Pacheco Areco decretó las medidas frontes de seguridad, es una fecha histórica. Se comienza a implantar un ajuste estructural de la economía que desembocaría en la dictadura. Evidentemente, tuvo el apoyo de los grandes sectores del campo, del comercio, de la banca y de la prensa como el país. Fue un proyecto de nación en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al cono sur. Y fue, como ha quedado demostrado, un periodo trágico de la historia nacional. Para finalizar, compañeras y compañeros, en un día como el de hoy, no podemos dejar de señalar que rechazamos el pronunciamiento judicial que condenó a algunos de los participantes en una jornada pacífica de protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia en febrero del año 2003. Todas y todos estuvimos ahí. Nuestra solidaridad con los involucrados en la causa penal. Nuestra condena enérgica a los Jorge Rubivalpino, a los UBIA y a los nostálgicos del proceso. La Suprema Corte de Justicia debe poner fin a esta causa y hacer justicia una vez por todas. Como colectivo, seguimos militando con el recuerdo de todas Como colectivo, seguimos militando con el recuerdo de todas y de todos los compañeros que ya no están. A quienes honramos y homenajeamos cada 14 de marzo el Día de la y del Expreso Político Uruguay. Por eso estamos hoy acá y venimos todos los años a este acto simbólico y militante. A rendirle nuestro sincero homenaje a los que ya no nos acompañan y a nuestros detenidos desaparecidos con toda la fuerza en nuestros corazones presente compañeras y compañeros. Por verdad, justicia, memoria y reparación nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar de esta jornada por estar acompañando como decía Enrique recién es un acto simbólico que ya está dando cierre así que, bueno que tengan todos y todas una hermosa jornada y nuevamente gracias por acompañar. Gracias. 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 Y el aliento de muria salen a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra a redoblar. Y el aliento de muria salen a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra a redoblar. Y el aliento de muria salen a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra a redoblar. Y el aliento de muria salen a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra a redoblar. Y el aliento de muria salen a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra a redoblar. Y el aliento de muria salen a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra a redoblar. Gracias por ver el video.